Muy bien, a ver, la siguiente pregunta carnal ¿Cuál es la canción que te llena de energía, que te hace sentir positivo? Cuando andas contento la pones, te hace sentir superman y la cantas a todo pulmón ¿O que te guste para bailar? Yo creo que sería una de Cornelio Vega De Cornelio Positivo, se llama la canción Positivo, me la vivo, sigo con lo mío como debe ser Positivo, igual escúchenla ahí en Spotify, en YouTube Muy bien carnal, oye carnal, una frase motivacional, ¿qué quieras decirle a la racita bonita? Dejen las drogas chavos Esto, dejen las drogas, ¿qué más carnal? No, pues una frase así, en especial no sabría decirte No soy muy bueno, ando consejos sobre eso Muy bien, ¿quieres saludar a alguien? Un saludo para todos los boxeadores ¡Ánimo, ánimo! Saludos Bueno, carnal, gracias, eh Dale Positivo, me la vivo, sigo con lo mío como debe ser